Tus recuerdos me arrojan por un balcón suicida Mientras las lágrimas me consumen al pensar en tu partida Mi mente está confundida, mi alma se encuentra afligida Sin ti mi corazón solo respira por la herida No entiendo el motivo por el cual me terminaste Destrozaste mis sentimientos y muy triste me dejaste No sé qué voy a hacer si solo pienso amarte No dejo de extrañarte todos los días Me haces trasnochar pero ya no estás Solo quedan tus recuerdos A veces creo que no estoy cuerdo sutilmente Me pierdo entre millones de pensamientos Vio entre llanto y lamento No puedo olvidar este gran sentimiento Tú eres la única mujer que calmará mi sufrimiento Me duele saber que no podré mirarte ríjamente a los ojos Me hacen falta tus enojos, mis huesos se sienten flojos Es muy difícil entender que perdí de nuevo en el amor Cada día se incrementa mi dolor Siento que la nostalgia me invade con crueldad Esta es mi amarga realidad Decidiste renunciar a nuestra relación sin piedad Me rechazas y ni siquiera pones la cara Qué situación tan rara Siempre me pregunto qué estará pasando Porque mi corazón por ti sigue palpitando Y yo te sigo amando y buscando Por favor dime hasta cuándo me dejarás esperando Aquí estoy solo con el Nando Recordando Aún extraño tu mirada, también tu dulce beso No puedo dormir tranquilo, de tu amor me siento preso Tus recuerdos siempre me lastiman La lágrima me domina, mi corazón lentamente se contamina Encuentro encerrado en un callejo sin salida Quiero expresarte mi amor, decirte que tú eres mi vida Contigo compartía muchas de mis alegrías Ahora tú no estás y me pregunto qué pasaría Solo siento que me muero en esta triste agonía Porque te fuiste vida mía Vida mía No puedo entender por qué Me sigo extrañando mujer A cada instante me arrepiento de haberte perdido Mi corazón se encuentra solo, vacío y confundido Me siento encadenado en un lugar donde no encuentro paz A diario te busco pero solo en mi mente estás Pero a veces me siento solo en la madrugada Me traía loco con mi almohada Esperándote mi amada Prendía un cigarrillo mientras el tiempo pasaba Pero solo en un espejismo el que enfrente a mi estaba Y no he podido lograr sacarte de mis pensamientos Quiero tenerte a mi lado y expresarte esto que sientes A terrible soledad se convierte en mi tormento Y por más que lo intento puedo matar el sentimiento Olvidar el día en que nos conocimos Cuando nuestras miradas se enlazaron en un mismo camino Y quizá fue el destino que me hace sentir como un cretino Porque nuestra relación fue cayendo en un abismo Dime por qué actuaste con egoísmo Me dejaste solo y ahora ya no soy el mismo Ya, ahora ya no soy el mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!